omega x lo que estabas preguntando si tenés buena conexión wifi se hace lag check y si tu rival lo ve jugable puedes jugar si como no bueno se viene entonces luce round 5 el que gana de acá se enfrenta nada más ni nada menos que a progetto de brasil debería ser se me ve jaja y no sé boro en el corazón es en su corazón en un pedacito por ahí en el fondo es como no omega la semana que viene va a ser viernes ok viernes va a ser la quinta fecha así que vamos arriba omega x va a ser un placer tenerte por acá con nosotros se escucha bien el sonido del juego chicos se escucha muy bajo no pero se escucha a ver omega si te anima a decirme estoy teniendo unos temitas técnico con el sonido no sé por qué no me suele pasar esto pero bueno ahora me pasó gracias omega x 94 un capo gracias 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 bueno, tenemos ventaja para Fede Valverde para Chubasa me hace acordar a Capitán Chubasa que buen dibujito ese pero yo se tengo para cada lado 114% de daño para King DDD del Rey DDD que tuvo hace un ratito una hermosa victoria contra Kitty, el buen bayoneta de Perú tenemos 25 Ubers saludos, Bugmasher, sé que andás por ahí saludos, papá a ver cuándo jugás, Bug y a toda la banda, tenemos al Eko Lucho también, sé que andás por ahí Lucho saludito para vos, tenemos bastantes Uruguayo, acá haciendo el aguante al stream de SMB este buen torneo competitivo a nivel sudamericano que nada más ni nada menos empezó a seguir el torneo no sé si seguirlo pero pero que mandó suerte mucha suerte a los players fue Liquid Davos que el videito anda por ahí en el Twitter de SMB un genio Davos, muchas gracias para él que aparentemente si podía hoy iba a pasarse a ver el stream pero por el momento no se ha pasado pero tenemos ahora un stop para cada lado una pequeña ventaja para para Chayanne buscaba el forward smash ahí Tsubasa a ver el fair hay por poquito no conecta a ese fair si no era kill y era game para Chayanne y ese backer claro que sí se lleva entonces 1 a 0 a favor de Chayanne por el momento Lucho no te podés esconder sé que yo veo todo sé cuando estás pero siguiendo ahí todo el torneo Lucho siempre es un capo Kazuyafan que le gana 2 a 0 a Tales y se va a la winner final contra Acelus el mejor de 5 eso es mejor de 5 obviamente winner final Acelus contra Kazuyafan ay como está eso para mandarlo de stream como está eso pero si le digo que esperen se va a trazar mucho así que deja de stackearme Lucho y ¿por qué no saluda a Lucho? cuando estás ahí tenés que saludar papá como te enseñé bueno se ven en el segundo game entonces entre duelo de chilenos 1 a 0 para Chuchayan bueno el loser por el momento lo que queda en vivo aparte de esto lo que están jugando es Progetto Spike Oblivion Tales y Sio hola salvaje uy como se comió ahí ese forward smash Chayanne tenemos ventajita entonces para Chubasa buen double tilt buscaba el downer pero se recupera bien no cayó en la trampa Violet busca el fair off stage perdón esa bolita que siempre complica la vida a todo el mundo y dos y dos stops buen up dos stops para cada lado entonces vamos a ver si Chubasa igual al score o si Chayanne sigue avanzando todavía que si no me equivoco la fecha pasada Chayanne por loser llegó a tercer puesto chayanne 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 ¡Suscríbete! 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 complicadito lo tenemos ahora a Tsubasa a Fede Valverde busca a Fer busca a Fer hasta que ese se conectó entonces esto para cada lado pero una pequeña ventaja para el pingüino entonces vamos a ver si lo puede aprovechar para seguir avanzando pegue Tsubasa ese ahí Lego Vidal 2 saludo para ti gracias por seguir la otra misión se ve que se conocen bastante estos players se ve que se conocen ese Fogartil que no le roba la stock increíble buen DI metida por parte de Tsubasa busca el Backyard el Nair que no conecta vamos a ver acá si lo liquida esta stock el buen Chaiyan y se lo lleva nomás pero con 112% de daño buen recovery que mete ahí Chuchayyan entonces no le conviene a Tsubasa seguir por ciento seguir sumando daño porque se le va a complicar ya tiene 56 vamos a ver si lo liquida acá si se lleva la kill bueno jueguito que hace Chaiyan en el borde de la stage buen backer 74% de daño luego gravea buscaba al Fair escapa muy bien ahí Violet complicadito complicadito 99% de daño pero se lo lleva justito última stock para cada lado gente pero vamos a ver si Chaiyan aprovecha la ventaja que tiene pero ese combito buena conversión por parte de Tsubasa pero 34% de daño no es nada para el Ray Pingüino 60% ahí 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 tensión tensión en el ring hay combito de Dauntil a Aper el clásico combito de Violet pero lo deja con 99% de daño le rebota la bola ahí 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 por poquito le hace Downer Spike se lo lleva entonces muy buena kill por parte de Chaiyan llevándose el set 2 a 1 dejando por el camino al buen Tsubasa GG Tsubasa muchas gracias por tu participación ¿Hm? ¿Hm?